Heroico corazón que se ha estrellado contra el muro silencioso de la civilización Morena voluntad no doblegada, eres sonrisa de un niño con sueños de libertad Porque tu razón es más fuerte, mi mestizo corazón Porque tu razón es más fuerte, mi mestizo corazón Aunque sean quinientos estos años con ganas de libertad y moros Gracias por ver el video Desde el río Bravo ya se neva, tu voz de amor y de sangre me ha guerrido corazón Porque tu razón es más fuerte, mi mestizo corazón Porque tu razón es más fuerte, mi mestizo corazón 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 Más fuerte, mi mestizo corazón